Bien, vamos a empezar la prueba con la HK USP. Ahora sí. Vamos a hacer otra ronda. Bien, perfecto. Como veis se caen todas sin problema ninguna. Ahora vamos a hacer la prueba de resistencia con la escopeta de cartuchos. Bueno, o réplica de cartuchos, mejor dicho. Recordaros que la distancia son 6 metros. Ya sé que se volvió a subir. ¡Oh! ¡Se lo existe! Bien, como podéis ver, aquí en el taller de Demon se han caído todas sin problemas. Para poner las derechas. Con cuidado. Y listo. Y recordad. Si no es Demon, no vale para nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!